Los rayados de mi vida, nunca dejo de alejarte Ya vas a ver, los huevos que queremos tener Ya vas a ver, los huevos que queremos tener No me importa donde vayas, yo te sigo a todas partes Los rayados de mi vida, nunca dejo de alejarte Ya vas a ver, los huevos que queremos tener Ya vas a ver, los huevos que queremos tener No me importa donde vayas, yo te sigo a todas partes Los rayados de mi vida, nunca dejo de alejarte